Esta vez nos toca la zona del ramal, el viernes 17 de mayo vamos a estar en Yuto y Caimancito y el sábado 18 de mayo vamos a estar en Arroyo Colorado, El Lacheral y San Juan de Dios. La idea es que todas las personas que tengan problemas de piel nos consulten. Somos 20 dermatólogos que vamos en forma gratuita y solidaria y con ayuda de los laboratorios también llevamos la medicación y la idea es resolver los problemas a la gente que a lo mejor no tiene acceso a un especialista y podamos nosotros ayudarlos. Doctora, ¿hace cuánto que realizan esta campaña? Y hace más de 25 años que lo que se realiza es conjuntamente con la Sociedad Argentina. La Sociedad Argentina de Dermatología organiza también desde esa época lo que se llama el programa de prevención de cáncer de piel. Comenzamos nosotros así y después decidimos que ante las necesidades de la gente del interior que tienen dificultades para acceder a una consulta dermatológica, tendríamos que comenzar a atenderlos. Así que se organizó siempre dos campañas, una en esta época a la zona del ramal y entre noviembre, diciembre, cuando empieza ya el calor, a la zona del quebrado, apuna, donde más se nos calculemos que se nos necesita. Y bueno, la idea es también que los pacientes acudan, como dijo la doctora, que vayan a la consulta si pueden anotarse, si no en forma espontánea y también tratar de que vayan adquiriendo ciertas conductas de prevención de las enfermedades de la piel.